¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video, chicos. Y bueno, en esta ocasión quiero darles un pequeño video sobre cómo nosotros podemos acompañar en el piano o en el teclado. Cómo podemos hacer nuestros acompañamientos más profesionales, cómo escucharnos más profesionales, aunque sean canciones sencillas. No sé si les ha tocado a ustedes que escuchan una canción originalmente con el grupo que sea y suelen escuchar acordes normales, acordes mayores, menores, incluso a veces canciones que tienen cuatro acordes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hacen estas canciones a versiones acústicas, empezamos a escuchar un montón de acordes que no llevaba la canción original o acordes un poquito ya más difíciles y esto hace que se escuche un poquito más padre. Transmite otro sentimiento a la música, sobre todo en la música romántica. Y bueno, les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo. Hay dos formas de hacer que nuestras canciones o acompañamientos suenen mucho mejor. Número uno es cambiar los bajos. Número dos, cambiar los acordes. ¿A qué me refiero con número uno cambiar los bajos? Bueno, me refiero a que por ejemplo, no sé si ustedes sabían, cuando tienes tú un acorde, vamos a suponer el acorde de Re, normalmente pues nos acompañamos con el bajo en Re, ¿verdad? Pero tú también puedes dar el bajo en Fa sostenido, por ejemplo. O en La. Esto es lo que hace a veces que las canciones se oigan un poco diferentes a la original, porque muchas veces en el piano es muy común esto, que se cambian los bajos. Si, por ejemplo, lleva un acorde en Fa y un bajo en Sol. Y escuchamos a veces esto y se nos hace raro escucharlo porque no estamos acostumbrados a tocarlo. Bueno, te voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Y en el segundo punto podemos cambiar nosotros los acordes. ¿A qué me refiero? Bueno, que podemos meter no solo acordes mayores y menores, sino que podemos meter acordes sus dos, sus cuatro, acordes disminuidos. O en el caso si lleva un acorde menor, podemos meter un acorde menor séptima. O en el caso de los acordes mayores, podemos meter un acorde mayor mach siete con séptima mayor, como se le conoce. En fin, hay muchas formas de hacer nosotros cambiar los acordes sin dañar la estructura de la canción. Y esto hace que se escuche más original. Vamos a tocar un ejemplo, amigos, con algunos acordes. Vamos a dar la misma melodía para que vean que la estructura de la canción no cambia. Y vamos a darla una vez con los acordes normalmente, acordes comunes como mayores y menores. Y después vamos a cambiarle algunos acordes con sus dos, con disminuidos, etc. Para que ustedes escuchen que da otro sentimiento y no dañamos la estructura de la canción. Bien chicos, vamos a tocar una canción. La melodía la voy a dar con un saxofón para que ustedes se concentren en los acordes que vamos a estar tocando. Nuestro primer acorde va a ser Re. Después vamos a meter un La. Después un Si menor. De nuevo La. Después un Sol mayor. Después un Mi menor. Y por último un La. Ok, y volvemos a caer en Re. ¿Sí? Bien, vamos a tocar esta serie de acordes y ahorita vamos a cambiar algunos. Dos, tres, cuatro. Bien, eso es acordes sencillos con su bajo en la primera nota o con bajo en su tónica. Recuerden que los bajos los podemos dar, si tenemos por ejemplo el acorde de Re, podemos dar el bajo en su primera, en su tercera o en su quinta. Depende, si se escucha bien, adelante lo metemos, si no se escucha bien, pues no hay necesidad de meterlo. Muy bien, vamos ahora a cambiar algunos acordes, la misma melodía. Vamos a dar el primer acorde, lo vamos a dejar igual, Re. Con su bajo en Re. Ok, después seguí a La, el La lo vamos a cambiar por un Fa sostenido mayor séptima con bajo en Si bemol. Vamos a dar esto así. Ok, en vez de La vamos a dar esto. Después el Si menor, vamos a meter un Si menor 7. Vamos a meter así. En vez de meterlo así, vamos a meterlo así. Si menor 7, ok. Posteriormente el La lo dejamos igual. Posteriormente el Sol lo vamos a cambiar por un Mi sus dos. Que sería así, con bajo en Si. Ok. Y el Mi menor que seguía lo vamos a cambiar por un Mi disminuido con bajo en Si bemol. Y ya después ya no vamos a meter el La, nos vamos a ir directamente a Re. Ok. Muy bien, vamos a dar la misma melodía y esto dice así. Tres, cuatro. Checaron la diferencia, la estructura de la canción es igual, pero nos dio otro sentimiento los acordes que metimos. Vamos a ponerlos primero con sencillos y después con los otros acordes para que escuchen la diferencia. Vamos a ponerlos primero con sencillos y después con los otros acordes para que escuchen la diferencia. Cuando tú encuentres algo como esto, es decir, un acorde diagonal y después otra letra u otro acorde. Bueno, lo que significa esto es que la primera letra te está indicando el acorde que vas a tocar en armonía y la siguiente letra te está indicando el bajo que vas a tocar. En este caso tenemos un Fa con bajo en Sol. Bien, ahora voy a tocar otro ejemplo. Esta es una canción muy famosa de Sin Bandera que se llama Entra en mi vida. En su último acorde ellos meten un Fa con bajo en Sol. De primero cuando yo empezaba a tocar a mí se me hacía muy difícil escuchar eso porque yo tocaba directamente Sol. Pero cuando tocaba encima de la canción se me hacía raro escuchar yo meter Sol y a como lo hacía la canción, que era así. Entonces desgraciadamente cuando nosotros aprendemos, somos autodidactas, aprendemos de oído. A veces esto no nos lo explican y no sabemos que se puede hacer esto. Así que lo que yo te aconsejo amigos es que te aprendas los acordes mayores, acordes menores, séptimas, séptimas mayores. Acordes sus dos, acordes sus cuatro, acordes con novena, etc. Hay un montón de acordes. Ahí te voy a dejar una tarjetita donde te explico cómo hacer un poquito acordes más avanzados. E igual si quieres que haga una serie de videos mostrando todos los acordes parte por parte, bueno, pues déjalo ya en los comentarios para así saber. Bien, la canción de Sin Bandera es esta. Ahí en el acorde donde remata, mete un Fa con bajo en Sol. Muy bien, ¿y cómo vas a lograr esto? Bueno, me gustaría decirte que es fácil, la verdad no lo es. Necesitas, número uno, conocer todos los acordes. Número dos, practicar, sobre todo practicar. Y número tres, escuchar muchas canciones. A mí me gusta mucho escuchar música instrumental, música de jazz, música de orquesta. En este tipo de música vas a encontrar más acordes más complejos que si escuchas música popular. A veces en la música popular es más común que sean puros acordes mayores, menores, puros acordes sencillos. En cambio, si tú te empapas de otra música más compleja, vas a empezar a escuchar otros sonidos, otros acordes que a lo mejor no habías escuchado. Y eso te va a motivar a estar practicando sobre ellos, ¿ok? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar ese pulgar arriba, compartirlo y suscribirse a este canal para más siguientes videos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Yo soy Leo Mart y nos vemos hasta la próxima. Chao.